Fue el mayor corredor y el boleto para Russell. Una bola con dos strikes para Odube Lerrera. Bases repletas. Stokas y el plato. Lleva el batazo. Techa al ante salista. Pica de hit en el izquierdo. Anota Balbino. Viene al dren corredor. No habrá tiro. Aceredos toma la ventaja. Responde Odube Lerrera. Batazo que techa a banda contraria. El esfuerzo del tercero base Sardinas. Pica de hit adelante de Yadiel Hernández. Y conduce al Pentágono. Tanto a Balbino como a corredor. Y de esta forma Gabo Acereros ya lo gana. Tres carreras a una. Ha sido otro Odube Lerrera después del descanso del juego del martes. Ayer y hoy ha respondido a la hora cero. Estuvo muy complicada su situación ofensiva en los primeros dos ahí en la frontera. Y véanlo ahora. Cómo arenga a sus compañeros a que sigan el ataque sencillo de Odube. Ya está.